Hola, yo soy la doctora Dey Chávez y vengo a invitarlos al curso taller Adultos Mayores, Viver en Plenitud. Este curso está dirigido a adultos mayores que desean desarrollar estrategias y habilidades para vivir en plenitud en esta etapa de su vida. Este curso dura cinco semanas y se llevará a cabo en el campus lo más largo del CEU. Los esperamos.